Se escuchan los quejidos de los niños que, maestra, tengo mucho calor, maestra, prende el aire, pero pues, ni como. Esta maestra imparte sus clases al exterior de una primaria en Ciudad Juárez, ya que no tienen luz para prender los aires y el calor supera los 35 grados. Maestra, ¿desde cuándo no hay luz en la escuela? Aproximadamente casi 500 días. Así es. ¿Qué hacen con el calor, maestra? Pues, aguantarlo. Aguantar lo que queda y pues estar aquí con los niños, dar el servicio y atenderlos lo mejor que se pueda. Según mencionan, fue un mal trabajo de electricidad que les hicieron y que no fue autorizado por la CFE. Maestra, ¿la clase hoy es afuera? Hoy es afuera porque estamos en huelga, porque no nos quieren hacer caso de poner la electricidad. Entonces, estamos trabajando afuera. Mochilas, botes de agua, trastes de comida, todo estaba sobre la banqueta. Hace muchísimo calor en los salones y pues los niños ya no aguantan. Ya a veces llegan con dolor de cabeza, dolor de estómago, que les sangra la nariz y pues ya es bastante tiempo. Última actividad. Ven que ahí en la banqueta estuvieron dejando y estuvieron haciendo tareas y demás cosas. Ahorita van a agarrar un gis cada uno y van a hacer un dibujo representando lo que está necesitando la escuela. ¿Sale? En los dibujos, los niños pedían luz para su escuela, la primero de mayo en la colonia obrera. Un contratista llegó asegurando que para el miércoles les conectarían la luz, que había sido un error de papeleo y que la Comisión Federal de Electricidad llegaría. Por lo pronto, ante los intensos rayos del sol, niños, maestras y padres de familia pasarán las clases afuera del plantel. Reinaldo La, Fuerza Informativa Azteca.